¡Alguien de las clases! ¡Alguien de las clases! Yo no digo muchas veces, no se, no composiciones Haces composiciones puras, preparadas Me vienes aquí, pero tú aquí no tiras nada Ven a improvisar con el verbo improvisada Big Hit Hop sería la maravilla, la octava La octava daba que me dices tan distante Y este estilo es tan bueno y solo tan perseverante Están jugando arcado estos participantes Porque estos jardines me quedaron aquí colgantes Mira que gol, porque en esto sé que lo hago y mira que te lo lo alija Si hablamos de las siete maravillas del mundo, yo sea la nueva Porque yo sería el edificio, el califa El califa, el barrero de tarifa Simplemente yo te digo que malo como la quifa Y miren lo que digo, yo vengo de un país Siga viendo las batallas como a Malo May Maíz Malo May Maíz, no disciplina Cuando vengo y ya le meto aquí la disciplina Turgicón, sí que tiene líneas Pero tiene un final como la muralla china La muralla china es califa que me ría Pero si sé que es califa, solo ya serías mía Pero de verdad, eso es una bobada Hagan la tira que mis piradillas están muy alineadas Alineada, tranquilo, mira que en esto, güey Mira que le tiro en la instrumental, el 26 Mira que si este fuera mamador, el puto agón Yo sería mi califa, ese sería la sarcha En la sarcha Grey, esto ya es por producción Los raperos que se quedaron viendo la televisión Por eso es que le digo, luces, cámara y acción Por raperos, dan manos, esto está en la perdición Está en la perdición, venga pómese de rodillas Que vengo y le enseño, pues de las muletillas Este man gira y las ideas son sencillas Que las ideas, este sería mujer maravilla Maravilla somos solo estadizante Vengo yo de gano, solo sobre ella el parlante Lo que me concentro es que estoy en el centro De arte misa, pero en el templo con la misa les doy arte 3, 2, 1 ¡Lanza! Otra tronda solo para ser un día sin serio Pero no saben acá quién va de puntero Con a ti hermano, solamente aquí me rijo ¿Para qué pilla más enigma si no resuelve mis acertijos? Mis acertijos, mis acertijos dicen tirar respuestas Cuando vengo con las rimas que tira con escuestas Lo que pasa es que te pongo de rodillas Y que ustedes me ganen hoy, eso sí sería una maravilla Una maravilla, lo que digo es facilita Y mire cómo lo hago, que ella es solo para el pilla Simplemente rapa y sonar, franja, muy sencilla No vengo en el rapero, el pinto que mucho gracia Jálate acá, mira qué bol, mira que no hizo verazo Siempre te lo atiza, mira que dice que va a contar de pizza Pero te caerás y lo matas pa' misa Un tráfilo que siento, tirando, tirando aquí en la misa Tú eres cortito y si fuera maravilla representirás la torre de pizza Porque la torre de pizza menuda pasada Pero tu inclinación sí está inclinada Entonces qué me dices, solamente lo controlo Si seas ante misa, sigas de mano mayor Y tu misión falla en la polo Mi hermano que vengo ya con dolores Los autores que esto tienen y no son espalmadores Que no me decía ahorita en los seguidores Enigma escríbete, me faltan competidores Estoy en este punto, simple calma y ya te espera Porque mire yo como acabo con tres simples carreras Y mire lo que hago, quedaron en la escalera Yo no me llevo uno solo, tengo tres en la primera Yo no me llevo una primera, relajate porque ni siquiera sabe lo tendré resentido Mira que esté mal parido, lo dejo porque sigo tirando, botito, botitivo Mira que Tim se va de puntero, del mero está afligido Puede que vaya puntero, pero la liga tiene los dos 32 partidos Claro, 32 partidos, pero no eres eficiente más que todos Si esa mierda no te grita a ti, la perseverante ante ritmos elocuentes Yo no necesito competidores, es más divertido matar más gente Claro mi hermano tira rimas con las bocas Tengo tirando las rimas que en esto suenan prosas Claro que suenan como si fueran las rosas Esto es triple siete, triple, pero en las derrotas Mire triple siete, te lo dice en la acción Porque mire que la noche hoy no es tu salvación Me llevo tres raperos y te da la ocasión Me llevo el de las lancitas y el putito del guasón Mira que voy yo que en esto soy todo fenomenal Reglámate que en esto cada vez tuyo preso soy todo humana No te paso mal, mira que lo voy a matar Tú eres enigma, yo te enigma porque soy el código en la segunda guerra mundial Tiempo Tres, dos, uno Un aplauso para Tres, dos, tres, siete Muchachos, para San Diego, para San Diego, para San Diego, para San Diego, para San Diego ¡Bien!